¿Qué es la plataforma de la clínica del Seguro Social? hacer una valoración del terreno y entonces reunir a su comité técnico para darle curso a la construcción de la clínica esta plataforma nosotros tenemos pensado terminarla en dos semanas nos falta traer otra maquinaria que sería la compactadora, una pipa y una motoconformadora esas estarían a partir de lunes aquí no fue apto, precisamente por eso nos pidió el IMSS que lo emparejáramos e hiciéramos la plataforma para después ellos validar que sí es apto Bueno, lo que se está pretendiendo este día es que se está emparejando este terreno que tan atinadamente se destinó para la ampliación de las instalaciones del Seguro Social ha sido un proyecto que se ha impulsado a través de la presidenta que es parte de un consejo ciudadano que es la señora Conchita Romo con mucho entusiasmo y atendiendo a las necesidades de la población de playas de Rosarito ya que por muchísimos años las instalaciones que son muy pequeñas son insuficientes para la demanda del sector trabajador que tiene derecho a este rubro en la salud Bueno, el beneficio será muy grande porque sobre todo por la atención que se requiere el ir hasta la ciudad de Tijuana a trasladarse y esperar por bastante tiempo para que te den una cita con un especialista esto ha sido un calvario de los trabajadores derechohabientes del Seguro Social y yo creo que esto va a tender a una necesidad inmediata es un esfuerzo en conjunto que creo que va a venir a redundar en beneficio de los pobladores de playas de Rosarito Mira, este sueño anhelado es desde hace aproximadamente 7 años y lo inició una compañerita del club de prensa, la señora Constanza Casanova pero por motivos de salud pues no concluyó el proyecto este pero con el apoyo del club de prensa y los madrugadores retomamos este proyecto que consideramos sumamente importante importante para la gente trabajadora para sus familias, para todos los derechohabientes y sus familiares porque sufren mucho para trasladarse a Tijuana a ser atendidos aquí la clínica que tenemos consta de cuatro consultorios y tiene también servicio dental tiene un cubículo en donde te atienden y te dan cita para que te traslades a Tijuana y te den la cita a ver cuándo te va a tocar que te atiendan entonces como vemos que los servicios eran muy importantes entonces seguimos trabajando y en el grupo madrugadores se formó el comité el día primero de octubre y no sé si por fortuna o por desgracia pues me tocó me tocó ser la presidenta y no hemos dejado de trabajar desde hace tres años pasaditos bueno que nosotros estamos trabajando para hacer obras sociales obras que nos ayuden a detonar la economía nosotros traemos ya ahorita en Rosarito por arrancar la ampliación del puente Machado estamos por arrancar la segunda etapa de la zona Rosarito y estamos también por arrancar lo que es el malecón el malecón norte 1.2 kilómetros del malecón que se construiría del arroy Guauatay hasta el límite con Comisión Federal Introvisión Conectando Ideas